Querido Papá Noel. Quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Aunque es un poco desastre y a veces miente un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti. ¿Y el gordo este de dónde ha salido? Soy Papá Noel. Y un ratoncito, pero no te jode. ¡Huelga de elfos! ¡Me han puesto con un loco peligroso! Un hotel de cinco estrellas. ¿Cómo que no me van a dar la plata? En unos días, en Nochebuena. Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo. ¿Cuenta con ellos? ¿De verdad? ¡Que no! ¡Que no eres Papá Noel! ¡Que eres un viejo que se da un golpe en la cabeza! ¡Se ha quedado tonto! ¿Se puede saber dónde estás? Hoy te tocaba a ti recoger a Lucas al cole. Pero no. Escuchó a mamá decir que a Martín fuera mi padre. ¿No te importa la felicidad de millones de niños? No. Pero ni siquiera te importa la felicidad de tu hijo. ¿Vas a ser Papá Noel? ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡La Navidad está en tus manos! ¿Y lo que voy a estar a la altura de este reto? Los milagros no existen. Es Navidad. Todo es posible. ¡Fiesta! Te juro que no te voy a volver a fallar. ¡Viva la Navidad! ¡Vamos, vamos, bicho! Ahora me bajan los reyes y se marchan de mi reserva. Pero... ¿Qué me estáis haciendo? ¡Eres bien! ¡Gracias!